Más de 100 días de trabajo continuo para garantizar la paz. Y han traído el beneficio a la comunidad. De hecho, se han hecho actividades a donde se ha realizado cedulación, carnet de discapacidad, carnet de circulación, banca comunitaria, y son muy atentos. Nosotros los hemos atendido bien a ellos y ellos nos han atendido muy bien a la comunidad. Venezuela es territorio de paz.